Y este es el tiempo de cuarema, que sea tu tiempo para transfigurarte. Queridos hermanos, un saludo muy, muy, muy especial, con todo el amor en la presencia del Señor, para que caminemos juntos en esta segunda semana del tiempo de cuarema. Hoy, domingo 5 de marzo, qué rico volvernos a encontrar y poder sentir la presencia del Señor. Como pueden ver, ahora estoy aquí en la ciudad de Pereira, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la hermosa y tradicional Iglesia San José. Desde aquí los saludo y también los espero para que vengan y nos acompañen y vamos juntos a las celebraciones de la Eucaristía y toda esta experiencia de fe. Y agradecerle al canal Televí que se desplace hasta acá, como se ha desplazado Villa de Ley, va a Bucaramanga, a Monticelo, para compartir con ustedes la palabra, la palabra del Señor. Hoy, en esta segunda de cuarema, los invito a que escuchen el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía, Este es mi hijo muy querido en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer. A cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo. A no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Queridos hermanos, escuchamos hoy, en este segundo domingo de tiempo de cuaresma, este hermoso y tradicional texto de la transfiguración del Señor. Y quizá también los que han tenido la oportunidad de leer el mensaje del Papa para este tiempo de cuaresma del año 2023 es una invitación muy especial a transfigurarnos nosotros. Cambiar de apariencia, embellecer el rostro, embellecer la vida, transformar el corazón. Para podernos transformar es necesario subir con Jesús a la montaña. Miren tan bonito este texto que Jesús llama a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y les pide que lo acompañen. Sube y experimentan algo maravilloso. experimentan la gloria de Dios. Porque recuerden que es arriba en la montaña donde Dios se ha revelado al mundo. Hace poco, antes del tiempo de cuaresma, estábamos en el sermón de la montaña y también recordemos que es en la montaña donde Jesús muchas veces le predicaba a la gente y en la montaña también Moisés recibe los mandamientos. Es el lugar del encuentro con el Señor. Hermanos, qué rico subir y sentir esa gracia del Señor y encontrarnos con Él. Y es el texto que en ese momento se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés que nos recuerda la ley, Elías a los profetas, y Jesús que encarna, que asume, que vive toda una realidad de profecía y de la nueva ley. Esa ley que es el amor. Jesús viene a anunciar la nueva ley, es decir, el reino de los cielos y cómo vivir en Él y cómo ser parte de Él. Y dice que su vestido cambió, que el rostro cambió. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una presencia íntima con Jesús, cuando nosotros de verdad asumimos la ley del amor, del mandamiento del amor, cuando nosotros tomamos a Jesús como nuestro compañero de camino y aceptamos la invitación y nos disponemos a orar, nos transfiguramos. Es cambiar esa apariencia quizá a veces triste, esa apariencia a veces llena de rabia, de dolor, de heridas. Es quizá, hermanos, cambiar muchas cosas que tenemos en el alma y el corazón, que lastiman, que nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Transfigurarse es resplandecer, es brillar en la luz de Cristo, es iluminar el corazón. Ese es el tiempo de cuarema, el que nos invita a que caminemos con Jesús, subamos a la montaña y allí descubramos esa palabra, esa fuerza, esa gracia de Dios que viene a transformar nuestro corazón. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. ¿Qué pasa en la montaña? Aparte de la transfiguración, hay una voz y es la voz del Señor. Hermanos, en la montaña hay que escuchar. Y la iniciativa de Pedro, hagamos tres tiendas, quedémonos aquí, en esta tranquilidad, en esta paz, en esta serenidad, en esta experiencia de gloria. Pero Jesús les dice, no, hay que volver. Tenemos que bajar para contar, para anunciar, para proclamar. hay que volver a la misión. Hermanos, nosotros podemos quedar en una zona de confort tranquilos, donde nada nos duele, donde nos acostumbramos, donde nos acomodamos, donde, no, yo aquí estoy bien, sufro, pero estoy bien. Pues hay días en los que estoy triste, pero estoy bien. No, hermanos, no nos podemos acostumbrar a quedarnos en una zona de confort. También es importante salir, ir, enfrentar la vida. Hay que enfrentar problemas, hay que enfrentar temores, hay que enfrentar retos y asumir nuevas oportunidades. Y a veces, hermanos, se nos olvida. Hermanos, perfectamente se hubieran podido quedar allí, pero no, hay que volver. Hermanos, hay que volver a recoger caminos y hacer caminos nuevos. Hay que volver a buscar experiencias de reconciliación, de paz, de perdón. Hay que volver siempre, hay que bajar después de haber estado contemplando, después de haber estado sintiendo esa gracia de Dios y ponerla en práctica para anunciarle a otros la buena noticia. Hermanos, miren, ¿qué se les dice? No digan a nadie, hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos anunciando una experiencia de paz. Y este es el tiempo de cual, hermano, que sea tu tiempo para transfigurarte, que sea el tiempo perfecto para ti, para que tu rostro brille, para que tu mirada cambie, para que recupere la sonrisa, para que recuperes la esperanza, para volver a abrazar y dejarse abrazar, para volver a iluminar, a salir de las tinieblas, de las sombras de muerte y empezar a experimentar la luz, la paz, la fuerza, la alegría que viene de Dios. Por eso, hermanos, qué bien se está aquí, pero también qué bien se está haciendo el bien, qué bien es hacer y llevar ese mensaje de Jesús con paz, con alegría y en amor. Yo los voy a invitar, hermanos, para que hagamos un momentico de oración. vas a cerrar tus ojos y vas a imaginarte allí con Jesús, Jesús transfigurado, sanando tu corazón, Jesús perdonando tus pecados, Jesús sanando tus heridas. vamos a decirle, Señor, qué bien se está aquí contigo, qué bien es estar contigo dialogando, orando, sintiendo tu presencia en nuestra vida. Pero también qué rico, Señor, ir hoy al encuentro de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos y anunciarles la grandeza de tu amor. Señor, yo me quiero transfigurar en el perdón y en la misericordia y quiero que muchos hermanos, amigos, se transfiguren y que tu rostro y nuestro rostro sea resplandeciente en la verdad, en el perdón, en la humildad y la sencillez. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos terminando entonces este domingo de esta segunda semana del tiempo de cuaresma. Los espero por aquí en nuestro hermoso templo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Iglesia San José. Mañana vamos a tener el grupo de oración a las seis y media de la tarde para que nos transfiguremos también en el Señor. Vengan, participen y oremos juntos. De verdad, Dios me los bendiga, que la Virgen me los acompañe y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, feliz semana y unidos en oración. Amén. 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 ¡Gracias!